Bueno, lo que vamos a ver no te lo puedo contar, porque si no te haría spoiler. Pero vamos, lo que va a haber es mucho cachondeo, como siempre. Nuestra intención siempre es que haya cuantas más risas en el mayor tiempo posible y que la gente salga cansada de reír. Esa es nuestra intención. Y como bien sabréis, pues va sobre las Olimpiadas. Ahora mismo estamos inversos en la fiebre olímpica, pero bueno, va un poquito por ahí. ¿Qué pasaría si Vaya Bolíz organizara unas Olimpiadas? Pues si ya tiene la entrada y va a ir, le pedimos que vaya como siempre. O sea, que vaya con la misma actitud de siempre, porque siempre nos llevan en volandas y más no se les puede pedir. Aunque sigan en la línea en la que están, vamos, más que agradecidos. Pues cabe decir que siempre se habla de los monólogos, pero al final lo que menos hay en el espectáculo son monólogos. O sea, es un guión con una historia que va sobre algo, con sketch. Y el gran cerebro y el que más trabaja y el que está ahí currando desde casi hace un año es Vaquero. Es JJ Vaquero, que es nuestra alma mater y nuestra cabeza pensante. Él es el que más curra y luego todos nos vamos acoplando a lo que él ha propuesto. Y bueno, siempre es divertido. O sea, a nosotros nos gusta ir creándolo. Hombre, en los Juegos Olímpicos es divertido. Más que en nuestro caso, lo que nos resulta divertido es que tendrían de divertidos en Valladolid. ¿Sabes? Porque, pues fíjate, si comparamos todo lo que está pasando con el Sena, pues nos hemos acordado del pisuerga bastante, ¿no? Me gustaría ver, hacer una comparativa. Pero bueno, luego los Juegos Olímpicos dan noticias graciosas. O sea, ayer vi, por ejemplo, que un deportista de hockey australiano, de hockey y hierba, ha sido detenido por comprar cocaína. ¿Sabes? El de hockey y hierba. Se conoce que no tenía bastante con la hierba. Y bueno, siempre dan, por sí solo dan siempre mucho juego. Si los mezcláramos con Valladolid, pues bueno, eso habrá que ir a verlo in situ. Pues porque tenemos un público maravilloso y tenemos una ciudad a la que estamos súper agradecidos. Nosotros no nos lo creemos, ¿eh? Que muchas veces hay que pararse y decir, jolín, siguen viniendo 13.000, 14.000 espectadores a verlo. Se agota todo. Y no te acostumbras. Vamos, no nos podemos permitir el lujo de acostumbrarnos. Cada vez que te asomas y ves que está lleno otra vez todo, es una maravilla. Es increíble. Es un sueño. Son muy cañeros. De hecho, nosotros las fiestas las disfrutamos dentro trabajando, porque al final somos un grupo de amigos, somos una familia. Y encima estás trabajando en lo que te gusta, pues te lo pasas muy bien. Las fiestas las disfrutamos muy poquito. Ahora que hemos adelantado el horario, justo a veces salimos y vemos los fuegos artificiales a acabar. Pero bueno, a ver, se hacía ahí encerrado, si tal es trabajo. Se hace largo, sobre todo los 10 primeros días, que son 10 días con dobletes y sin parar. Luego hay otros 3 días descolgados. Se hacen largos. Es difícil, pero Sarna con gusto no pica. Bien, bien, bien. Van bien. Vamos a ir muchas reuniones, muchas llamadas, muchas propuestas. Luego estamos rodeados de gente muy creativa, de varios guionistas. Aunque ya tengo que el guionista de jefe es vaquero, pero todo el mundo aporta ideas. Entonces, hasta el último minuto hay cosas nuevas. Y hay gente, hay algunos espectadores que ya rozan la enfermedad, que van al primero y al último. Sí, algunos lo hacen, para ver cómo ha cambiado. Pero si en 21 pases, incluso cambia bastante, porque siempre quieres mejorar. Y siempre hay ideas nuevas, vamos, siempre quieres pulir. Y es un espectáculo que está vivo. Siempre, no está cerrado. Siempre pueden surgir cosas nuevas. Que se dé prisa, porque se queda sin ella. Que, vamos a ver, que se lo va a pasar bien. Nuestra idea es que se lo pase bien. Mucho cachondeo, muchas cosas. Como el público sabe, luego nos dicen, ¿por qué no colgáis vídeos del espectáculo? Lo que pasa en el auditorio se queda en el auditorio. A lo mejor nos detenían. Según están las redes, ahora mismo no... Entonces, bueno, va a haber algo original, un espectáculo exclusivo sobre su ciudad. Cada año es un espectáculo nuevo. Y eso sí que es exclusivo por y para ellos. No se va a ver en ningún otro sitio. Pues muy bien, porque, por ejemplo, los últimos han sido Jesús el Negro. Pero que le conocemos de hace muchísimos años. Y es un amor. De hecho, Jesús venía para un año. Solo iba a estar ese año. Y así, hablando entre los compañeros, dijimos, joder, tiene que seguir, ¿no? Porque es que no da un palo de guerra. Es muy gracioso. Solo aporta cosas positivas. Y Beatriz de Fulconi es igual. Porque es una grandísima profesional. Dejeria. En mi caso y en el de Inés Aceves. La conocemos del mundo del teatro desde hace muchísimos más años. Y empezó y ha pasado un poco lo mismo. Que al final es una profesional que aporta tanto que ya este va a ser su tercer año, si no me equivoco.